Bueno, continuamos con el video. Ya acabamos de pasar a Edo, Castelar y Tuzangopado a Merlo, Paso del Rey. Ahora de a poco nos estamos aproximando a Moreno y estamos continuando con el viaje. Bueno, bueno, de mi parte también agradecemos acá a la gente que nos saludaron y bueno, agradecemos también a los que se suscribieron al canal. Bueno, también agradecemos también a Trenes Argentinos y a seguir luchando por este deseo y por esta meta y por estos ideales para que algún día haya mucho más servicios. Bueno, cortamos y enseguida regresamos.